Yo creo que ella está en mayor peligro, como tú bien marcas, y los otros dos estarían en un menor peligro de poderse pronosticar una prisión preventiva. No creo que a los tres les den prisión preventiva. Todos se van contra Pedro Castillo, fiscal, no perdona nada ni a nadie. Se filtra la sentencia de varios ministros que participaron en el golpe de estado de Pedro Castillo, donde estaría incluida Bexy Chávez, quien se llevaría la peor parte. Esto fue lo que respondió César Nakazaki en una entrevista cuando le preguntaron por los ministros involucrados. El más complicado parece que es el de la señora Chávez. Sin duda alguna por su activismo en el día de los hechos. Por lo que los videos revelen. Yo diría son tres momentos. Su activismo en el gobierno. Un segundo factor su actuación en el día de los hechos. Y un tercer factor es en lo posterior. ¿En qué sentido? Su comportamiento posterior en el sentido de que ella participa en lo que finalmente resultó ser este fenómeno de violencia. Como lo dice César Nakazaki, Bexy Chávez tuvo una participación directa cuando se dio el golpe de estado. Y se dice que ella fue quien escribió el mensaje que dio lectura a Pedro Castillo. Por estas razones, la fiscal de la nación la tiene en la mira a Bexy Chávez y está lista para sentenciarla. También dice que Bexy Chávez merece estar en el penal junto a Pedro Castillo. Por su parte, César Nakazaki también habló del proceso que tendría Bexy Chávez. Así que escuchemos. Se ve argumentos sólidos de parte del Ministerio Público sobre el peligro procesal en el caso de ella. Creo que ahí radica el chance que ella tiene de no se le dé prisión preventiva porque fue a las declaraciones. Y esto que señalen que tiene domicilio en Lima, eso es absurdo porque es una persona que siempre vivió en Tacna, que fue representante o es representante en el Congreso por Tacna y acá estuvo por razones laborales. O sea, creo que puede dar pelea, pero en el ámbito del peligro procesal me parece, con todo respeto al colega he visto, sería un gran error querer discutir que las pruebas no son las adecuadas, que no son suficientes. Creo que su posibilidad está en pelear el tema del peligro procesal. Vamos a ver con qué éxito porque al haberle revocado de comparecencia a prisión preventiva a Heiner Alvarado, el exministro de Vivienda, la Corte Suprema está bien rigurosa en el tema de los arraigos. Dijo, tus arraigos no son buenos a la cárcel. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Bexy Chávez logre ser sentenciada a pesar de que existen muchas pruebas que la señalan como culpable en todo este proceso? Te leo en los comentarios. No olvides de suscribirte al canal y dejarnos tu comentario.